¿Qué opina de la propuesta del senador Petro de aumentar los precios a los alimentos importados vía aranceles? Bueno, ya lo he comentado en varias ocasiones. Es una forma de subirles los impuestos a los colombianos, al conjunto de los colombianos, pero sobre todo a los más humildes, encareciendo una parte central de su cesta de la compra, que son los alimentos. Claro, las rentas más altas probablemente consuman, dirijan, destinen una pequeña fracción de sus ingresos totales a comprar alimentos, pero en el caso de las rentas más bajas, pues la fracción será sustancial. Y claro, si sobre una fracción sustancial de tus gastos aumentas los aranceles, que son un impuesto que, insisto, termina pagando el consumidor, pues les ha subido los impuestos sobre bienes y servicios básicos. Alternativamente, claro, los colombianos podrían no importar los alimentos y comprarlos internamente, pero si no los compran ahora es porque son más caros. Y por tanto, o compras alimentos importados pagando un arancel, o compras alimentos nacionales más caros. En cualquier caso, se les encarece la cesta de la compra y se les encarece de manera especial a los más humildes.